Sí, a partir del primer día hábil de enero, hubo un incremento en el impuesto municipal, esto afecta a licencias de conducir. Ahora manejamos un valor de, por un año, 872 pesos y el contribuyente tiene la opción de elegir hasta 5 años, que son 2.368 pesos. Estas modalidades, digamos, las modalidades de pago de estos montos son con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en efectivo si el contribuyente lo requiere. Bien, vemos que en pleno enero hay un gran número de personas que se acercan a renovar su licencia. ¿Esto es un motivo específico? ¿Siempre fue así? Siempre se vio un incremento a fin de año y a principio de año, que son los meses donde hay más movimientos, en donde por ahí el contribuyente lo que hace es actualizar o va a viajar y quiere adelantar el trámite. Gente que está fuera, digamos, de la provincia y conserva el domicilio en la ciudad de Posadas, viene también a actualizar. También es casi el 50% que viene de trámites primarios. Las personas que hacen por primera vez su licencia, más los menores, optan también por esta altura del año. ¿Qué requisitos tiene para aquellos que quieran renovar o hacer por primera vez la licencia? El requisito fundamental es el DNI con jurisdicción. Esto quiere decir que tenga el domicilio en Posadas si lo quiere hacer acá. Arrancamos de ese requisito que es fundamental y después tenemos más requisitos para los trámites primarios, como ser partida de nacimiento, presencia de los doctores legales, los padres, en caso de los profesionales, los trámites de los registros profesionales, como ser camión, colectivo, también otra serie de requisitos. Esto se puede ver reflejado en la página también que tenemos de licencias de conducir que es www.licencias.posadas.go.ar donde van a encontrar desde turnos online, montos actualizados, requisitos y demás. Bien, los que dan por primera vez su licencia solo pueden hacerla por un año, ¿no? Si es menor de 21 años, sí, la ley marca que es por un año y en la renovación hasta 3 años hasta que cumplan los 21. Uno puede, o sea, un año máximo 5, uno puede elegir si quiere hacer 3, 4 años renovar el carnet. Exactamente, yo lo que doy los márgenes, los límites, la persona puede elegir por la cantidad de tiempo que quiere renovar el carnet mientras que el médico sí se lo habilita.